Los alumnos nos encontramos en la clase de física y el día de hoy vamos a ver el capítulo 2, 3 y 4. El capítulo 1 lo veremos en la siguiente sesión junto con el capítulo 5 y 6. En el capítulo 2 de física nos encontramos nosotros con el método científico, cosa que hemos visto en química también, y aquí nos comenta sobre el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Muy bien, el conocimiento empírico es un conocimiento que se adquiere mediante la práctica, mediante el deseo y error, y por su lado el científico se obtiene mediante el método científico. De aquí destacamos los cuatro principales pasos, está la observación, la hipótesis, la experimentación y conclusiones. Y de aquí vamos directo al grano, que viene a ser las preguntas. En la primera pregunta nosotros nos encontramos con la 1, que nos dice, los conocimientos, espacio, explican mi hecho o un hecho de una manera metódica y reflexiva. Bueno, si nos dice que explican un hecho, una forma metódica, nos refieremos a un conocimiento científico. En la 1 azul, por otra parte nos dice, según tu concepto, ¿cuál de las fases del método científico sería más importante? Esta es una pregunta de opinión, la van a responder a ustedes, van a dar su opinión de por qué consideran un paso el más importante. 2, 2 rojo, dicen, si suelto dos canicas del mismo tamaño, una de acero y otra de vidrio, y la canica de acero caerá primero, estamos frente a un conocimiento de carácter, entonces ahí estamos comparando dos conjeturas, una que viene a ser la canica de acero y otra que viene a ser la canica de vidrio. Como es un hecho real, un hecho demostrable, un hecho experimentable, automáticamente en otro modo así, que es de carácter científico también. ¿Está? En la 2 azul, ya nos dice, consiste en reproducir y observar varias veces el hecho o fenómeno que se quiere estudiar. Bueno, pues se está reproduciendo o haciendo real algo, esto estamos experimentando. ¿Cuál es? Experimentación. Luego en la 3 rojo nos dice, después de las observaciones, el científico se plantea el porqué de lo que ha ocurrido. va a dar una explicación, va a dar una hipótesis. Vamos a poner aquí, su tilde, hipótesis. Entonces, por otra parte, nos dice, etapa en la que se formulan respuestas provisionales. Si también son respuestas provisionales, estamos hablando de la hipótesis también. en la 4 rojo nos dice, el primer paso en la aplicación del método científico es la observación. Si no observamos nada, no hay método científico que comentar. 4 azul, característica del individuo que expresa que realiza suposiciones basadas en experiencias o conocimientos adquiridos. Y así me dice que basan suposiciones en base a experiencias, ya, si es experiencias, automáticamente nosotros pensamos que es una característica empírica, porque dice la palabra experiencias adquiridas. En la 1, me dice indica las bases del método científico, lo conectan ustedes, las 4 bases que conocen. La 2 dice el conocimiento científico es obtenido en nuestra experiencia, es un carácter de... Ya, en la 1 lo puedo poner ustedes sin ningún problema. En la 3 nos dice una ley física nos predice un fenómeno natural. Luego tenemos en la 4, en la 4 dice ¿qué es el método científico? Van a responder también ustedes, van a dar una definición de opinión que es. En la 5 dice un bebé comienza a caminar, requiere de un conocimiento de ambos si requiere, si bueno, si lo dice que va a caminar por primera vez está adquiriendo experiencia para él. Entonces, era un conocimiento del tipo empírico. Por su parte en la 6, ustedes pueden leer que dice Leonardo escucha todos los días el trinón de los pájaros. Entonces, Leonardo tiene un conocimiento de carácter. Entonces, el conocimiento de Leonardo es el conocimiento del sonido de cómo trina un ave y cómo lo obtuvo por repetición, por todos los días tener esa experiencia. Entonces, es un conocimiento empírico. Ya tenemos la 6, vamos a la vuelta y luego nos encontramos con estas dos preguntas finales. Que dice 7, es la etapa en la que se verifica o comprueba la validez de la hipótesis. Ya, ustedes van a encontrar aquí cómo se llama esa etapa donde se pone a prueba la hipótesis. 8, la fórmula nos permite expresar cognitivamente un fenómeno natural. ¿Ok? Esa es la última fórmula. Que entonces para ustedes completar lo que hay falta responder y la tarea para la casa del capítulo 2. Vamos ahora a hacer el siguiente capítulo, nos encontramos con magnitudes físicas donde podemos recordar nuevamente las magnitudes fundamentales y las derivadas. Las fundamentales veamos que son básicamente los 7 que no dependen de ninguna otra y de las derivadas van a ser una amplia cantidad una gama de magnitudes que dependen de las fundamentales. Recordemos aquí los símbolos que tiene cada magnitud para sus unidades. Recordemos que la longitud se mide en metros y su unidad es M. La baja se mide en kilogramos y su unidad es KG. El tiempo se mide en segundos y su unidad es S. La temperatura es K y su unidad es K. La intensidad de corriente en amper y su unidad es 1A. La intensidad luminosa se mide en candela y su unidad es CD y su símbolo es CD y de cantidad de sustancias su unidad y su símbolo vienen a ser mol. Aparte, nosotros también conocemos las derivadas que están aquí y en base a esta tablita vamos a responder nosotros las preguntas que se nos plantean. Entonces, aquí en la 1 azul nos encontramos que dice indica cómo se clasifican las monestudes físicas por su origen. Bueno, por su origen es lo que hemos mencionado en la parte anterior. Justamente está fundamentales y derivadas. Eso lo escribimos aquí. Fundamentales derivadas son esas dos clasificaciones que yo tengo. Luego, la 1 azul dice la densidad tiene por unidad algo que a su vez tiene por símbolo tal. Entonces, vamos a ver. La densidad es la relación entre la masa y el volumen. La masa yo sé que se mide en kilogramos. El volumen por su parte se mide en metros cúbicos. Esto sería entonces para nosotros el símbolo y la unidad sería todo lo que hemos dicho hablado kilogramos por metro cúbico. Ahí está. Primero tenemos la unidad y el símbolo de la unidad. Dos. las espacios son aquellas que pueden ser expresadas en funciones de las magnitudes fundamentales. ¿Quiénes dependen de las fundamentales? Las derivadas. Ponle acá derivadas. Magnitudes derivadas, nombre completo, ¿no? por su parte de la dos nos dice la intensidad de corriente se mide en si es corriente excepto amperes. Tres. ¿Cuántas magnitudes fundamentales existen? Bueno, nosotros sabemos que existen un total de siete. Tres. La aceleración tiene por unidad al al metro por segundo al cuadrado y eso para nosotros será m s2 como si fuera su símbolo para este caso. Luego tenemos en la cuarta roja que menciona cd es el símbolo de candela que es la medida de intensidad luminosa. Y por su parte en la cuatro se dice el kilogramo o en el símbolo del kilogramo es café. Súper conocido por nosotros no hay ninguna directiva con ello. Y en la uno ya nos que dice lo siguiente una espacio es toda aquella que puede medirse con cierto grado de precisión. Pues esta definición va acorde con la palabra magnitud. En la dos tenemos el símbolo del metro es ya eso lo pueden comentar ustedes no lo que tenga el problema será para vosotros. En el tres nos dice el símbolo del Kelvin es completa en qué símbolo le corresponderá lo buscan en la muerta anterior si se han olvidado el metro cuadrado es la unidad de la metro cuadrado es la unidad probablemente de área el símbolo del metro cúbico es MLA3 ustedes le ponen esto como exponente yo no lo puedo poner exponente por tema de dirección ustedes lo ponen como exponente 6 la unidad de la selección del sistema internacional es el que hemos puesto aquí metros por segundo al cuadrado vamos a poner solamente sus símbolos esto lo completamos ustedes con la tabla anterior vamos a hacer la siguiente página y aquí tenemos 7 candela es la unidad de como es la menos conocida vamos a poner intensidad luminosa en la 8 dice si quisiera medir el área del patio la mediría en metros cuadrados dicho esto completa lo que faltaba y resuelve la tarea para la casa como ahí me va de la tablita anterior no hay problema vamos ahora hacia el siguiente capítulo capítulo 4 en el capítulo 4 nos encontramos ya con las magnitudes escalares y editoriales que es otra clasificación y además por su origen es por su naturaleza y además de ello nos encontramos con los múltiplos y submúltiplos que nos van a permitir trabajar unidades increíblemente grandes mediante letras o cantidades increíblemente pequeñas mediante letras para los submúltiplos se usan símbolos en minúscula y para los múltiplos en mayores se trabajan con letras mayúsculas y aparte nos comenta las unidades patrón que son las unidades que poseen una condición fundamental de ser invariables y estas representan las principales magnitudes fundamentales con sus unidades actualmente ya son expresiones matemáticas antiguamente se trabajaba con unidades materiales como por ejemplo una cantidad específica de hidrógeno específica de agua n cosas más bien comentado eso vamos directo a la parte de la absolutiva nos dice 1 rojo es comparar una magnitud con otra eso se llama medir luego en la 1 azul dice 1 metro cúbico equivale a y además a tanto ya equivalencias de 1 metro cúbico nosotros siempre vamos a tener cuenta esto equivale a mil litros caso B sería un 10 a las 6 vamos a ponerle 10 6 ustedes ponen 16 como exponente centímetros cúbicos etc también lo ponen como exponente 2 rojo toda ha de poseer una condición fundamental de ser invariable justamente lo que decíamos de las sustancias patrón o las unidades patrón toda unidad patrón entonces tiene la característica de ser invariable luego nos habla del prefijo fento fento eso le contamos a nosotros en esta tablita donde está fento aquí y ese 10 a la menos 15 es un huevo increíblemente pequeño le escribimos entonces 10 a la menos 15 lo repito esto ustedes lo ponen como si fuera exponente luego en la 3 nos dice el símbolo deca es aunque mejor lo ponen literal porque no es el que alguno no lo note entonces vamos a escribirle acá 10 y más arriba 15 por si acaso alguien no lo acuerda en la 3 nos dice a nosotros el prefijo deca pues igual haríamos el viaje en nuestra tablita buscamos el deca y el deca es el 10 a la 1 y lo escribimos como tal 10 a la 1 en la 3 dice el símbolo exa es entonces haríamos lo mismo haríamos retroceso y miraríamos que es ya ustedes con la tablita lo podrían completar y en la 4 rama no funciona las son aquellas que quedan caracterizadas por módulo y dirección o sea necesitan dirección a esta si recordamos son las magnitudes vectoriales y en la 4 ese ejemplo de magnitudes vectoriales serán pondremos aquí la velocidad pondremos la fuerza y como tercer ejemplo la aceleración esas necesitan de una dirección para quedar totalmente definidas en la 1 nos menciona por su parte indica cómo se clasifican las magnitudes físicas por su naturaleza calares y vectoriales por su origen eran otras fundamentales y derivadas 2 el sistema internacional que va establecido n que es como un dato histórico 1960 o 3 a ver si 1960 luego en la pregunta 3 nos dice las son aquellas que quedan completamente definidas por un número y una unidad o sea pues si no necesita dirección porque no la dice deben ser las escalables específicamente magnitudes escalares 4 el conjunto de unidades elegidas como fundamentales y las unidades derivadas correspondientes reciben el nombre de sistemas de unidades en la 7 hace igual que como dije aquí en la 3 va a la tabla y lee la tablet y escribe lo que correspondería dicho esto la 6 será igual vamos ahora hacia la siguiente página y en la 7 y 8 también lo analizan con la tabla solo que pueden hacer fácilmente sin ningún problema y el tarea para la casa lo van a hacer ustedes salvo con el cambio que yo voy a hacer aquí si vamos a hacer este pequeño cambio la 1 la 3 la 4 y la 5 lo hacen con la tablita la que estaba atrás y la 2 dice un metro cúbico equivale a bien esta equivalencia si yo lo voy a hacer por un tema que puede asustarse un poco dificultoso aquí de mis alternativas la única que va a encajar sería la B 1000 litros nada más no estamos familiarizados con las conversiones así que les marco la respuesta 2B el resto si queda para ustedes bien hasta ahí hemos llegado por hoy completa lo que les dije las preguntas de carne y el aire y el tarea para la casa hasta una próxima ocasión chao ¡Gracias! ¡Gracias!